Londres, Inglaterra fue el escenario en el que se colocaron como campeones los alumnos del Instituto Moderno Americano al participar en la competencia internacional British English Olympics 2018. Se oye muy fácil, pero en realidad son 20 países, están compitiendo contra 2.500 alumnos y muchísimas escuelas. Entonces el que ellos hayan logrado traer en primer lugar fue una cosa impresionante, estamos muy orgullosos. En total fueron siete competencias, de las cuales ganaron cuatro en distintas áreas, así como la Copa del Campus y el Premio Mayor, ser campeones absolutos, lo cual no imaginaron. Tuvimos varios proyectos en los que tuvimos que exponer de maneras diferentes, incluso tuvimos una obra dramática, tuvimos presentaciones improvisadas en las que tuvimos que exponer ahí con temas que nos dieron en el momento. Hubo un debate, hubo una canción en la que teníamos que hablar sobre estos temas del futuro y de cómo solucionar problemas del presente. Obviamente los nervios pues normales, pero muy emocionada, o sea, me sentía preparada. Y cuando escuchamos el nombre de la escuela y salió en una presentación, así como que todo el esfuerzo que habíamos hecho como equipo, pues había valido la pena. Sin embargo, para lograr dichos resultados, el trabajo de los profesores fue fundamental. Son prácticamente seis meses de preparación en donde los chicos tienen que trabajar muy duro en investigación, trabajar en las habilidades orales para presentar, trabajamos la pronunciación, el manejo de la gramática, básicamente perfeccionan lo que ellos han estado trabajando aquí en el colegio. Por lo que los alumnos aseguran que esta experiencia fue una competencia con ellos mismos, ya que lograron vencer sus propios miedos ilimitantes. Desde el inicio hubieron personas que no se sentían seguras de sí mismos, de poder pararse en el escenario, de poder hacer una improvisación. Tal vez decían, no, no puedo hacerlo, me voy a trabar, me voy a equivocar una vez que lo haga. Pero conforme fuimos trabajando en los seis meses, esas personas se fueron superando a sí mismas. Por sexto año consecutivo, el Instituto Moderno Americano participó en esta competencia internacional de la que salieron campeones, al destacar entre más de 2.500 alumnos de 139 escuelas y más de 20 países. Gracias.